De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de que gloriarme en Cristo Jesús. Pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos. De esta manera, he dado a conocer plenamente el evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobrecimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticia de Él, lo verán, y los que no habían oído hablar de Él, lo conocerán. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús decía también a los discípulos. Había un hombre rico, que tenía un administrador, al que acusaron ante él, de malversar la hacienda. Lo llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando. Entonces el administrador se dijo para sí, ¿Qué haré? Pues mi Señor me quita la administración. Cabar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me despidan de la administración. Y convocando a uno por uno a los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi Señor? Él contestó, Cien medidas de aceite. Toma tu recibo, le dijo. A prisa, siéntate y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Él respondió, Cien cargas de trigo. Y le dijo, Toma tu recibo y escribe ochenta. El Señor cuando lo supo, alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. El Señor cuando lo supo, alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, el Señor cuando lo supo, y el Señor cuando lo supo, alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, y el Señor cuando lo supo, y el Señor cuando lo supo,